Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro segundo bloque del curso de aritmética. Estamos trabajando en las fracciones, operaciones de adición y sustracción. Pero vamos a ver aquí, nos habíamos quedado en el ejercicio número uno, sí, número uno. Sí, mis. Vamos a ver, un momentito, está cargando. Aquí. Vamos a ver, compartimos. Vamos a ver, nos habíamos quedado en este ejercicio, estábamos viendo que había salido once tercios, ¿cierto? Ahora, nos habíamos quedado con Anthony Marín. A ver, voy a buscar a Anthony Marín, porque lo estaba desarrollando. Aquí está. Anthony, seguimos contigo. Once tercios, nos dividimos. Ya, ¿cuánto nos sale? Tres enteros, dos, dos de tres. Tres enteros, dos tercios. Muy bien. En la siguiente, hacemos lo mismo, ¿cierto? Anthony. Lo convertimos y sale 65 sobre nueve. 65 sobre nueve. Si lo convierto en número mixto, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería, Anthony? ¿Cuánto sería, Anthony? ¿Cuánto sería? Siete enteros, dos sobre nueve. Siete enteros, dos novenos. Y el último. Lo convertimos en drío. 38 sobre siete. 38 sobre siete, ¿no? Y si también lo puedo hacer fusionándolo, en este caso, sería en números enteros, número, perdón, en fracción mixta, número mixto. Cinco enteros, tres sobre nueve. Cinco enteros, tres séptimos. Muy bien, Anthony. Continuamos. A ver, vamos a ver. Abel, prenda su cámara, por favor. Abel. Bueno, no está Abel en clase, algo sucedió. Ya pregunté aquí. A ver, Astri. ¿Qué hacemos, Astri, en la número dos? Mis. Allá. En la dos. Podemos agrupar. Podemos agrupar. Muy bien, ¿no? Los treceavos y los veinticuatroavos. Listo, ya agrupamos. Mis, un ratito mi laptop se va a apagar. Lo voy a contar. Ya. Conectalo rapidito, rapidito. Ya, mis. Ya, ahora, este, tendremos que sumar diecinueve más diecisiete, treceavos. Más quince, más nueve, veinticuatro. Primero, ¿cuánto nos sale acá? ¿Cuánto nos sale esto? Veintiséis treceavos. Veintiséis treceavos. Uy, treceavos, ¿no? Luego, ¿ahí qué podemos hacer? Podemos simplificar. Podemos simplificar, ¿no? Si simplificamos, ¿cuánto nos sale? Le podemos sacar la treceava y sería dos. Y sería dos, ¿no? Y sería dos. Luego, agrupamos también lo de rojito. Sí, mis. Ya, saldría veinticuatro, veinticuatroavos. Muy bien. Y se puede simplificar y sale uno. Y sale uno. ¿Qué me piden calcular? M y M es la sumatoria de todo. Por lo tanto, ¿cuánto saldría? Tres. Tres, ¿no? Dos más uno es tres. Ahí tenemos el resultado del ejercicio número dos. Siguiente ejercicio. Sebastián Danilo. La tres. La tres. Sebastián, ¿quieres que observes en la número tres? ¿Qué hay de particular en la número tres? Que todos tienen el número tres en el denominador. Muy bien. En el denominador, todas las fracciones tienen el número tres. Por lo tanto, son homogéneas. Genia. Para todos. Escuchen todos. Cuando tengas número mixto, cuando tengas número mixto, y observes que son fracciones homogéneas, trabajas solamente las fracciones homogéneas. ¿Ya? Trabajas las fracciones homogéneas. Entonces, Sebastián, ¿qué voy a colocar aquí? Uno más uno más dos, todos entre tres. Muy bien. ¿Cuánto me sale? Sería cuatro entre tres. ¿Ya? ¿Y a qué es igual esto? ¿A uno? ¿Uno qué? ¿Un tercio? Un entero, un tercio. Hemos desarrollado solamente lo de azul. Ahora vamos a ir a la parte entera, a los números que están aquí sueltitos. Mira, al dos, al tres y al cinco. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente los voy a sumar. Dos más tres más cinco. ¿Cuánto es? Diez. Diez. Mis, ahora tengo dos resultados. Facilito. Mira qué vas a hacer. Los vas a unir mediante una suma. Y lo que vas a hacer a continuación es que vas a sumar, vas a sumar el número entero, porque no hay fracciones. ¿Cuánto es diez más uno? Once. Once. Y agrégale ahora la fracción. Once, ¿qué? Once, un tercio. Muy bien. Once enteros, un tercio. Ah, esa no la sabían. Ahora ya lo sabes. ¿Viste qué facilito? Porque te vas a poner a convertir, luego vas a sacar un mix, o un grandazo, luego vas a simplificar. Rapidito, nada más. Técnica. Con esa lógica, ya va a salirte la número cuatro. Dime, ¿quién es la pregunta? Mis. Donde a mí me llamó que yo estaba con mi cámara apagada, a mí sí estaba prendida, solo que se me fue la señal. Ya, Abel, cuando tengas algún problemita, sí, escríbeme por interno. ¿Esa era la pregunta? Ya, mis. Esa no era la pregunta. Ese era el comentario. No te preocupes, Abel. Decía yo, pues, Abel, Abel, y no escuchaba a nadie. ¿Ya? A ver, seguimos, Daniela. ¿Qué hacemos en la número cuatro? Con la misma lógica, puede ser. Daniela. 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 Dos séptimos y un séptimo. Ya está. Lo sumamos. Aquí hay una resta. Ahí la restamos sería. La restamos. Un séptimo. Un séptimo. Aquí lo hay que convertir a mixto porque aquí es propia. Ahora nos vamos con quién. Con los números enteros. La parte entera. La parte entera. Muy bien. Nos vamos con la parte entera. Eso quiere decir el cinco y el tres. Listo. ¿Cuánto nos sale? Nos sentía dos. Dos. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer con estos dos resultados? Lo vamos a restar. En este caso, solamente, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice aquí? Lo fusionamos. Lo tenemos que unir estos dos resultados. En este caso, no lo vamos a poder. A ver. Sería aquí. Dos. Y lo unimos. Nada más lo unimos. Yo le voy a poner un más porque significa unión. En este caso, sería de esta manera. Al unir un número entero y una fracción, ¿qué me va a dar? Dos enteros, un séptimo. ¿Ya? Dos enteros, un séptimo. Ese es el número cuatro. Ahora, si tienes dudas, lo podemos transformar. No hay ningún problema. ¿A qué saldría? Treinta y cinco. Treinta y seis. Treinta y siete. Treinta y siete séptimos menos. Sería acá. Veintiuno, veintidós. Veintidós séptimos. Treinta y siete menos veintidós, ¿cuánto nos da? Quince. Quince. Quince séptimos. Ahora, conviértanlo a mixto. Dos enteros. Dos enteros. Dos enteros. Dos enteros. Confirmado que salió lo mismo. Confirmado. Confirmado. Entonces, cuando tengan operaciones con números mixtos, trabajen de esta manera. Al final, ambas respuestas, lo he puesto más porque más significa unión. Se tienen que unir. ¿Ya? Se tienen que unir. En este caso, daba la coincidencia que todos eran más y salió más, ¿no? Pero en este caso hay una sustracción. Igualito lo tienes que unir en la parte entera con la parte fraccionaria. Lo unes y te va a salir la respuesta. ¿Listo? ¿Ya? ¿Copiaron todos? ¿Sí? ¿O no? Listo, por si acaso. ¿A quién le faltó copiar un poquito, quizás? Mis, a mí un poquito, mis. Ya, apresurarse, apresurarse. Ahí yo lo he puesto. Y yo pa' bella. Ya. Me faltaba un número nomás. Ya, ahora sí. Voy, ¿no? Hasta aquí. Ahora me voy con el otro grupo. En este caso, vamos a ver, por si acaso, por si acaso, por si acaso. Estoy pasando revista. No se muevan, por favor, porque yo ya pasé un grupo. De los que han estado sin manito alzada, ya pasé ese grupo. Ahora me estoy yendo al otro grupo. Cuando se mueven, ya no puedo preguntar. Ya, no se muevan. Ya está. Empezamos aquí. Naxomi, en el número 5. Ya, mis. Ahí agrupamos las fracciones. Agrupamos las fracciones. Ya está. Listo. Y saldría cuatro novenos. A ver, colocamos. Sería muy bien, cuatro novenos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora los enteros. Ahora los enteros. Ya está. Y saldría. Y saldría. Seis. Seis. Luego lo vamos a fusionar. ¿Cuánto saldría la fusión? Seis enteros con cuatro novenos. Seis enteros con cuatro novenos. Muy bien. Siguiente ejercicio. Yordani. Sí, mis. Acá nos dice, ¿cuál es el resultado de dos tercios más un medio menos un sexto? Milo, que nos podemos dar cuenta de que podemos homogenizar. Ya, perfecto. Y para homogenizar, ¿cuánto sería? Ya, en la primera reflexión que sería dos tercios, iría el dos. Tres por dos me da seis. Y arriba también se multiplica por dos. Ah, ya. La homogenización sería para seis. ¿Sí? Sí. Como denominador común seis. Ya está, perfecto. Por dos y por dos. Cuatro sextos, ahí quedaría. En la otra sería, en la otra sería, un medio se multiplicaría por tres, arriba y abajo. Muy bien. Y quedaría, y quedaría tres sextos. Ya. Y en la otra lo dejamos así como está. Ya, bueno, para que no salte de nada por uno. Ya está. Entonces me ha dicho cuatro, tres y uno. Sobre seis. Ya, bien. Eso lo sumamos, saldría cuatro, cinco, seis, siete, seis. Seis entre seis. Ya está. Ya, eso sí significaría que daría uno. Muy bien. La respuesta sale uno. Excelente. Muy bien. Entonces hemos homogenizado. Y cómo se homogeniza si en este caso, de repente, tenemos que puedo. Si puede ser aquí, en este caso, el número se encuentra dentro del otro, ya, se encuentra dentro del otro, puedo multiplicar automáticamente. Pero si veo que hay mucha distinción, sacamos mínimo común, múltiplo, ya, sacamos mínimo común, múltiplo. Listo. ¿Listo? ¿Terminamos de anotar? ¿Parte un poquitito? Un poquitito, múltiplo, ya, capito. Bien. Listo. Pasamos. Vamos a ver. Siguiente ejercicio, la número siete. En la número siete, vamos a ver aquí. Austin, en la número siete. Ya, eh. Ahí hacemos el chiquito feliz. Hacemos el chiquito feliz, ya está. No. Ocho por nueve sería setenta y dos. Ya. Once por dos, once por dos, sería veintidós. Ya está. Sobre noventa y nueve. Sobre noventa y nueve. ¿Cuánto nos sale? Cincuenta noventa y nueve agos. Cincuenta noventa y nueve agos. ¿Algo más hay que hacer acá o ahí quedó? Ahí nada más quedó. Ahí nada más queda. Muy bien. Ahí nada más queda. A ver, seguimos. Estrella. O sea, hay un problema. Hay un problema. Dice, Pilar compró un entero, un cuarto, ¿no? Un kilo y cuarto, vamos a decirlo así. Un kilo y cuarto de arroz, tres kilos y cuartos de carne y dos kilos, tres cuartos de cebolla. ¿Cuántos kilogramos compró en total? ¿Qué significa la palabra total? ¿Qué significa estrella? Que se suman todos los datos. Que se suman todos los datos. Perfecto. Ahora quiero que observes. Para sumar todos los datos, ¿qué de particular en todas estas cantidades? Que las fracciones son homogéneas. Las fracciones son homogéneas y como son homogéneas, las voy a encasillar. Las voy a encasillar. Ya está. Ahora dime, ¿qué voy a hacer? Se suman, sería tres, tres cuartos más un cuarto más un cuarto. Ya. Y cinco cuartos. Ya, y cinco cuartos, ¿a qué se puede convertir? A número mixto. Número mixto. ¿Cuánto sería ese número mixto? Cuatro enteros, un cuarto. ¿Cuatro enteros? No, un entero, un cuarto. Un entero, un cuarto. Perfecto. Ya hicimos la parte de la fracción. Ahora nos toca hacer la parte de los enteros. La parte de los enteros se suma todo. Sería dos más uno más tres. Que sale seis. Sale seis, perfecto. Ahora, ¿qué hago con estos dos resultados? Se suman. Se suman. Ya. Se suman y salía siete enteros, un cuarto. Siete enteros, un cuarto. Muy bien, Estrella. Rapidísimo. ¿Por qué? No hay de, por favor. No hay de, por favor. Matías, esa vista no te estés sobando me preocupa la vista me preocupa siento que son mis ojos siguiente ejercicio número 9 Romina, ¿qué hacemos aquí? acá se puede hacer el MCM ¿cuánto sería? sería 3, 4 y 5 dime cuánto es el MCM el MCM a mí me salió 60 muy bien, el MCM sale 60 entonces la homogenización tiene que darme una multiplicación para 60 ¿por cuánto multiplicaría? es 3 por el 20 por 20, muy bien ahora un cuarto ¿por cuánto? 15 por 15 por 15 y por último un quinto ¿por cuánto? por 12 por 12 ¿ya? ¿por qué no se ha hecho el MCM? porque eso ya lo tienes que dominar ya hemos hecho el MCM muchas veces ¿cómo se hace? coloco 3, 4 y 5 y voy sacando mitad tercia cuarta quinta hasta que obtenga puros unos ¿ya? entonces ¿cuánto saldría Romina? sería 107 ochenta ochenta más quince más doce sesenta y agos sobre 60 ¿ya está? ¿se hacía en total? 107 107 sesenta agos ¿ahí nada más queda? no ¿ya? ¿qué voy a hacer? ¿podemos pasarla a una a un mixto? ¿ya? dime cuántos hay quedaría uno con un entero con 47 sesenta y agos un entero 47 sesenta muy bien Matías desarrolla la letra M cuatro enteros menos tres cinco cuatro se multiplica por cinco y se resta por tres ¿ya? ¿ya? sería igual a 17 quintos muy bien ahora la letra N tres menos un cuarto tres por cuatro es doce menos uno es once once cuartos once cuartos excelente muy bien ahora Luana ¿qué voy a hacer? me piden M menos N resto 17 quintos veros once cuartos muy bien ahora hacemos el chilito feliz ya sería oh ya salió te ganaron la máquina te ganó no te preocupes no te preocupes pero tú sigue nada más aquí sería la multiplicación ¿no? 68 menos 55 ¿cuánto es? sería 13 13 ¿no? 13 20 a muy bien Luana es que aquí la máquina quiso salir como flecha termina de anotar misión red Gracias. Y nuestros dos últimos ejercicios, la número 11 y la número 12. En la número 11, a ver, está bien facilito, lo he dejado ahí incluso graficado. Está bien, bien facilito. ¿Qué es lo que vas a hacer en la número 11? ¿Qué te dice aquí? A ver, lee, por favor. Vamos a leer. Dice, ¿no? Pinto los cinco séptimos. ¿Cuántos casilleritos voy a pintar, Jeremy? ¿Jéremi? Cinco de los siete. Cinco de los siete. O sea, tengo que pintar aquí, aquí, aquí. Todo esto lo pinto, ¿no? Ay, mí, qué chueca eres. Ya, ya, tienes razón. Vamos a hacerlo más bonito. Mi pulso no está muy bueno el día de hoy, pero para eso existen las líneas rectas. Ahí está. Vamos a pintar. Ahí está. También estás pintando, ¿cierto? Tres, cuatro, hasta acá es cinco. Bien pintadito. Solo vas a pintar con tus colores, obviamente, ¿no? Para que te salga mejor. Mis dibujos siete cuadraditos y pintos cinco, ¿no? Ahí está. Entonces, Jeremy, hemos acordado que se pinta cinco séptimos. ¿Qué parte me falta pintar? Jeremy, ¿qué parte me falta pintar? Los dos que me faltan. Los dos que me faltan. ¿Y cuánto sería? Dos séptimos. Dos séptimos. Eso es lo que me falta pintar. Entonces, mi respuesta es... Dos séptimos. Ya está. Así de facilito. Y, Leonel, contigo hacemos la número doce. Dime, Leonel, ¿qué hacemos aquí? ¿Me puede escuchar, mis? Claro, muy bien te escucho. Ay, ay. Es que ya. Ya, mis doce. Como ahí tienen fracciones iguales, sumo. Cuatorce más uno y en el otro sería ocho más dos. Ya está. Ahora, ¿qué puedo hacer? Leonel, observa. Mira, quiero que observe, digo, observadito. ¿Qué puedo hacer? Simplificar. Quince entre tres sería cinco y diez entre cinco sería dos. Cinco menos dos es igual a... Cuatro. Cuatro, no. Sería tres. Tres, ¿no? Tres. Muy bien. Así de facilito, ¿viste? Rapidisísimo. ¿Cuánto tiempo me queda? Excelente. Terminamos de anotar, terminamos de copiar para tomarle captura al texto. A la una, a las dos y a las tres. Texto a la mano para hacer la toma captura respectiva. Estira tu texto. Estira, estira, estira tu texto. Perfecto. A ver. Más cerca de algo que no se ve. Igual, austin, más cerca que no se ve. Ahí está mejor. A la una, a las dos, a las tres. No te muevas, no te muevas hasta que te implique. Ya, no te muevas hasta que te implique. No te muevas hasta que te implique. y te vas a poner a trabajar. Fichas a la mano y te vas a poner a trabajar. Ya, nuestra clasecita está el día de hoy. Hemos culminado. Nuestro texto está todo completito.